La Beatita de Humay, y después la gente le dijo, pero oye, hasta junio le cobrabas, hasta junio, hasta hace mes y medio, 10 mil dólares al mes a cataño, cuando ya todo el mundo sabía que era narco y estaba hace un año investigado, oh, desapareció, no sabemos dónde está, está en la piscina, parece, la han podado. La cosa es que le siguen dando globazos a este asesor del alcalde Príncipe, que de Príncipe no tiene nada, es una tila, es un salvaje, es un bárbaro, deforestador de un árbol en lince para que le vean la carita en la ficha. ¿Usted hace una tala? No. La gente dice que es un asentado ecológico. No, es una poda. ¿Una poda sanitaria? No, el día 2 de junio se ha hecho la poda. No es una tala. Ya, no es una tala. Entonces, el cartel se ha puesto, de acuerdo, ya posterior a eso. ¿No? Usted entenderá de que... Oye, es un cargo nada. No, pues no es una poda. Es una joda. No es una poda sanitaria, ¿no? Una joda sanitaria será. Porque a nadie le ha gustado en lince que el alcalde Príncipe se tire abajo el árbol, porque lo han destruido, pues no lo han podado. Lo han destruido para que vean su afiche con Lourdes. Y si ustedes son, como yo sé que son perspicaces, habrán notado que alguien le jala los papeles a este Gabriel Serrón, el asesor del alcalde Príncipe del INSE. Los papeluchos que llevaba en la mano. Miren ustedes. Le arranchan, le arrebatan los papeles a este asesor del alcalde. Y acá tengo los papeles que le arrebataron. Estos son los papeles que le robaron. Estos son. Este es el informe técnico de la Municipalidad del INSE, que dice, tiren abajo el árbol, ¿no? Firmado por este Gabriel Serrón. Y por acá también está el nombre de Cataño y que le dan una camioneta, ¿no? Es decir, un escándalo más para Lourdes Flores, ¿no? El alcalde del INSE, porque el que le roba los papeles es un sabueso, un chacal del francotirador. Sí, un vecino. Los vecinos nos han mandado esto. No, Jimé, eso es mentira. Era un reportero nuestro el que le roba los papeles. Y, bueno, el asesor se quedó con esta partecita. O sea que, acá, en esta partecita donde decía, Cataño le da a Lourdes plata para que ponga el afiche. ¡Qué horror! La cosa es que, la cosa es que ese árbol no lo debieron haber destruido. Y el alcalde príncipe, aliado de Lourdes, que va a la reelección, se lo trajo abajo simplemente para que vieran el afiche. O sea, es una cosa grotesca. Ya que monten ese afiche es grotesco, ¿no? Eso ya debería estar prohibido. Pero luego que destruyan un árbol que tenía un siglo de existencia o 90 años de vida, uno de los pocos árboles del barrio, la verdad que ya esa es una razón para no votar por este idiota de príncipe. Pero, bueno, su asesor dice que no, que en otoño hay que tumbarse árboles. Yo soy ingeniero agrónomo, regresado de la Universidad Gravia de la Molina. ¿Ya? En otoño siempre se hacen podas. Él dice que primero hicieron la poda y después pusieron el cartel. Pero es mentira. Es mentira. Este papel lo prueba. Este papel prueba que primero pusieron el cartel. Y como no se veía el cartel y el árbol impedía que se viera la caraza de tonto de príncipe y la cara de felicidad de Lourdes por haberle cobrado un millón de soles a Cataño, entonces se tumbaron el árbol. Esa es la verdad. Y el alcalde fue el que ordenó que se tumbaran al árbol para que le vieran la carita. Para colocar esto, esta propaganda política se ha cortado, se ha podado el árbol. Es decir, yo príncipe he podado el árbol para ponerse propaganda política. No puede ser posible. Esto es un, esto histórico del INSE. Esto es un pulmón. Esto nosotros, los niños, la gente de ancianas, todo tipo de personas pasan por acá. Hay mucha contaminación de carros. Imagínense, con tanta cosa que hay y encima la va a sacar del árbol, no puede ser posible. Príncipe y Lourdes. Es decir, solo falta Cataño ahí, ¿no? En la foto. Yo no sé por qué, pero debe ser que tiene mala suerte o la verdad tiene, como digo yo, el radar averiado para detectar a los pequeños mafiosos, truanes, fascinerosos de la política peruana porque termina asociándose con ellos y cobrándoles a ellos. Y este príncipe es un idiota porque si manda a cortar un árbol para que le vean el afiche yo espero que los vecinos lo castiguen y lo poden a él. Al que hay que podar es al príncipe de la alcaldía del INSE. Porque miren la foto del árbol que ha cortado este descerebrado. ¿Este era el árbol hasta hace unos días? Este árbol tiene como casi 100 años de antigüedad. Ok. Esto lo ha plantado durante el gobierno de la IA de 1920 y ahora para que se recupere por lo menos 50 años. Ok. ¿Esos eran los árboles? Esos eran los árboles. Ok. Y lo que tenemos ahora, vamos a ir a la imagen con la cámara es ya no el árbol o los árboles frondosos, saludables y que ayudan obviamente a la descontaminación sino esta estaca. Esa estaca se la debía meter por el culo al alcalde de Pins. ¿No? Regresamos después de la pausa. Bueno, la candidata a la alcaldía de Lima por Fuerza Social, Susana Villarán desmintió de una manera muy elocuente y muy persuasiva que en su lista de regidores haya gente vinculada a ex grupos terroristas. Y tenemos un compromiso ético que dimos a conocer el día 5 de julio y que ha sido firmado por todos ustedes, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Lo firmaron. Y en ese compromiso ético comprometemos cada uno de nosotros quienes estamos acá y todos los candidatos y candidatas que van con la F y S de Fuerza Social nos hemos comprometido a no haber tenido ninguna vinculación con el terrorismo. Ninguna vinculación con el narcotráfico. Porque no es solo el terrorismo sino también el narcotráfico. Ni ninguna vinculación con la corrupción. Ni tener hijos no reconocidos. Leía ante Susana y yo invito a los vecinos de Lima a votar por Susana Villarán o a votar por Gonzalo Alegría de Acción Popular que creo que son en este momento las dos mejores, más limpias candidaturas. Susana Villarán dijo que ella tiene el carácter para ser una buena alcaldesa de Lima y yo no lo dudo. Yo tengo el carácter. Yo tengo el juicio moral necesario para distinguir estas cosas. Así que si las personas, si una sola persona es encontrada, vinculada a algún grupo que ha hecho ejercicio y uso de la violencia, que lo digan porque no nos va a temblar la mano en hacer que salgan. Suerte Susana y creo que estás haciendo una magnífica campaña y yo espero que mucha gente vote por ella. Lourdes Flores ha reconocido que recibió un millón de soles de un presunto narcotraficante. Nadie le ha probado a Susana Villarán que en su lista de regidores haya gente que fue del MRTA o gente que estuvo vinculada al terrorismo o al narcotráfico. O sea que esa es una acusación difamatoria sin sustento, sin prueba alguna hasta el momento. El candidato también a la alcaldía de Lima, Humberto Lai, que fue pastor religioso toda su vida, naturalmente se pronuncia en contra de las bodas homosexuales. Dios ama a todos por igual. No hay acepción de personas. Dios ama a todos, aunque no apruebe lo que algunas personas hacen. Nosotros igualmente amamos a todos por igual, respetamos a todos, deseamos lo mejor para ellos, pero de ahí a que el Estado reconozca el matrimonio gay, hay un trecho de diferencia, ¿no? Y el señor Lai dice que él no odia a los gays, simplemente que no quiere que tengan los mismos derechos que los heterosexuales. Homofobia significa que uno odie a los homosexuales. Yo no los odio, de ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios tampoco los odia. Bueno, yo no sé si Dios odia o no odia, pero el señor Lai parece que sabe muy bien toda la agenda de Dios, ¿no? Yo al señor Lai no lo odio, simplemente creo que está equivocado. Pero es comprensible, dada su avanzada edad. El otro día en la parada militar se presentó espontáneamente un señor a quien no conozco y a quien me gustaría conocer, llámenos. Venga el domingo al francotirador. Quería desfilar con un atuendo muy colorido, amarillo, y con un afiche que decía Bailey presidente. ¿Usted apoya a la candidatura de GMB en todos los años? Claro, ¿qué es? ¿Y usted cree que una fiesta como esta, una parada militar, es buena ocasión como para hacer campaña política? No es campaña política, yo no lo considero. Si no es una manera de protesta, ¿por qué? Porque en el sentido hay mucha corrección. En ese sentido es una manera de protesta y hay una esperanza que a mí va. Le juro por mis hijas que no sé quién es. Me encantaría saber quién es, que nos llame, que venga el programa el domingo. Y entonces veamos cómo era su carrito, ¿no? Creo que después de decirle, yo puedo pasar. Pero me hubiera dicho, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Pueden hacer ese momento hasta que se me hubiera dicho? No, no han hecho nada. Claro, que no han hecho nada. Claro. Bueno, yo te prometo, no sé quién eres, pero te prometo que el próximo 29 de julio, cuando yo sea presidente, vas a poder desfilar con tu bicicleta María y con tu afiche de Bailey, presidente. Regresamos después de la pausa. Para terminar, el señor Pedro Pablo Kuczynski quiere ser presidente del Perú y el jueves pasado hizo un pequeño mitin en el Hotel Bolívar. ¡Te escucho, callado! ¡Te escucho! ¡Discapacitados! ¡Te escucho, justo! ¡Te escucho a todo el Perú! ¡Te escucho a todo el Perú! ¡Te escucho a todo el Perú! Movimiento peruano sin agua y abajo debería decir sin votos también. Suerte, buen fin de semana. Nos vemos el domingo a las 10 de la noche. ¡Chao!